Vamos a presentar otra producción que se llama Nomás Un Saludo Es en el marco de Ricardo Castro, como bien lo apuntas, bajo el apoyo del IMAC, del Instituto de Cultura Municipal Y obviamente este disco es otra producción que se me ha pospuesto, no voy a tener la oportunidad de hacerlo Pero quiero resaltar que la canción que encabeza esta producción la compuso un señor de San Miguel de Cruces, Luis Santamaría Se nos olvida que en Durango tenemos muy buenos compositores de la música popular mexicana Por nombrar famosos a Elena Valdelamar, Adolfo Salas, Elena Valdelamar autora del Cheque en Blanco que todos conocemos Entonces me procuro en cada producción que encabece mi primer track un compositor de Durango Ya son siete producciones que hemos hecho, nos ha costado mucho, diría Winston Churchill, Sangre, Sudor y Lágrimas Porque no hay políticas culturales que nos apoyen realmente a producciones serias, digo discográficas Lo hacemos con mucho esfuerzo, recibimos apoyos, alguien nos ayuda Pero básicamente es un esfuerzo muy individual de cada artista que graba en Durango No existe desgraciadamente ese presupuesto anual para que haya producciones en serio De talentos y grandes artistas y voces e intérpretes de Durango Ojalá y que a futuro se establezca esto que pedimos los artistas de Durango